Día 23 del servidor, tercera ronda de batallas, a la derecha el ejército de los borrachos del mar Deja un puesto de acuerdo en que he visto extraer Aquí a la izquierda, el ejército de bombo clave 53 con notados, bastante empatia que es Vamos a poner el minuto 53 Deja que es uno Vamos a ver qué pasa, están bastante igualados Están bastante igualados los dos ejércitos Vamos a poner la señal de 10 Esperemos que no se arrimen a las puertas cuando se está rompiendo Se ha quedado esto más grande Es lo más grande que el copón Están tirando fibras Vamos a empezar a grabar, bombo clave no se lo piensa Toma el agazo, buena nota que toca lo loco Lo loco creo yo, me dejamos la bomba atrás Voy a entrar para un tech Tiene que hacer más pasadas Realmente es para los patos, vamos a ver lo que pasa Una molde, los borrachos están haciendo bastante bien Pongo nada de nada de montar Vamos a ver lo que pasa Vamos a ver lo que pasa Se que han comprado cantifuado de humo clara, no se ve como se me cerra, que ando tonto. Pensando que los pequeños de joder hace. No se ve como se ve como se ve. No se ve como se ve como se ve. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver.